Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumirle paellas! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo otro la vende paellas. ¡Eso! ¡Eso, más de! ¡Eso, más de mí! ¡Eso, más de mí! ¡¿A dónde llega el agua?! ¡Eso! 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 ¿Qué se hace ahora con los dos sacos de arco? ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla!